Bueno, como todos los martes en Playa Gaira estamos de fiesta. Hoy tenemos hasta nuestro propio salvavidas. Se llama Garrapata y es la mascota de Playa Gaira. Y todos unidos, pescadores, vendedores, comunidad, están haciendo aseo en esta hermosa playa, para que se vea limpia, para proteger el mar, para que los turistas se sientan bien en nuestra Playa Gaira. Todos estamos unidos. Esta labor la debemos implementar en todas las playas. Si estamos unidos, nuestras playas van a ser un ejemplo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Entonces, Santa Marta, tenemos que protegerte, amarte, respetarte y cuidarte. Gracias a todos por esta labor tan hermosa. Playa Gaira, un gran ejemplo de playa.